¡Vale, guapa! No te buso en las horas, ¡ay, ay, ay! Ven y no baila conmigo no eres sola ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Quiero bailar conmigo yo te buso en las horas ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Ven y no baila conmigo no eres sola El tiempo para adapt daddy la vida No valora que el tiempo desviva Si lo digas, mira, pierdo el sentido en la salida Y que exalta, evasivas, en sala de mentiras No quiere bailar